¿Cómo vivió esta noche mágica para usted, para toda la selección, pero que la gente estaba enloquecida con lo que hizo? No, estamos muy contentos, yo creo que el trabajo que ha realizado el equipo ha sido muy bueno por la paciencia con que trabajamos el partido. A una Paraguay que se paró bien, que es muy difícil, ha ido a los últimos cuatro mundiales, jugó la final de la Copa América el año pasado, así que no hay que quitarle mérito. Entonces, contentos por los goles y por la victoria. Estamos en vivo para Conexión Colombia y queremos contarle también a estos televidentes su sello con el gol, hablo del primer gol, ese que se repitió hoy, ¿cómo lo sintió hoy de una vez? ¿Se imaginó eso de la Europa League? Se está repitiendo muy seguido, ojalá que siga así. Lo había visualizado de alguna manera, así que en el momento que me dio la oportunidad lo definí de esa manera y fue muy similar a los anteriores. Usted ha estado en las buenas y en las malas, Falcao, con la selección, digamos, en cuanto a resultados. ¿Cómo es vivir lo bueno con esta selección? No, no, no. Es indescriptible. Yo creo que después de todos los momentos malos que hemos pasado, muy duros, vivir este presente para todos y para mí significa mucho. No lo queremos dejar escapar y queremos seguir trabajando para mantenerlo. Yo sé que usted va a ser súper diplomático respondiéndome, pero estamos seguros de que va a estar en el Balón de Oro. Dios te oiga. Chao. Gracias.